hola mis amigos cómo están nuevamente por acá les saluda carlos at bienvenidos sean a mi canal un canal que lo hacemos entre todos y esta vez voy a ser una antena especial porque un suscriptor me escribió que quería una antena zig zag tipo zig zag para televisión digital full hd y si tienen disponible en su zona 4k también le serviría así que mis amigos vamos a construir esta antena quédense en el vídeo porque es una antena muy fácil de hacer y anda muy bien en la frecuencia digital y comenzamos con los materiales aquí tenemos por supuesto cable coaxial dos trozos de 34 centímetros los trozos de 34 centímetros y esto nosotros vamos a medir aquí 12 centímetros 12 centímetros ahí ahí lo pueden ver ustedes que está más brilloso los dos cables a la misma medida 12 centímetros ahí están los dos y aquí vamos a hacer lo siguiente para empezar ya a hacer nuestro zig zag y vamos a seguir cortando y ahora vamos a pelar todo este coaxial ahí tenemos uno tenemos el otro tenemos el otro sacamos todo todo esto sacamos todo todo esto la malla y todas estas protecciones que tiene ok mis amigos ya ahí tenemos ya el cable pelado y ahora vamos a poner los conectores vamos a hacer nuevamente con la maquinita que les mostré anteriormente ven, ahí ahí está uno y ahora ponemos el conector y este otro y este otro lo voy a hacerlo manual para que ustedes vean que se puede hacer de las dos formas si tienen la maquinita o si no tienen la maquinita esta es la forma manual para poner el conector bien, ahí ya están mis amigos los conectores puestos y si les sobra mucho cable al medio ustedes lo cortan solamente ya tenemos nuestro cable casi casi listo y le vamos a hacer la forma de zig zag entonces vamos a tomar aquí estos cables los vamos a tomar al otro lado ahí y vamos a enderezar un poco y aquí ustedes tienen desde donde esta parte no la cuentan desde donde está pelado el cable ya con la pura parte de la espuma y el papel de aluminio 23 centímetros ¿no es cierto? ya de esos 23 centímetros ustedes van a marcar 5 centímetros primeramente después los 10 centímetros después 15 y dejamos el resto sin marcar ok amigos los dos coaxial igual de la misma manera los juntamos ahí marcamos el primero el segundo y el tercero ahí está vamos a quitar un poco de esto ahora ya y mis amigos vamos a comenzar nosotros a hacer el zig zag con la pura mano ustedes lo pueden ir a hacer doblamos hacia allá doblamos hacia acá ven ahí allí y después ahí ahí mis amigos ven tenemos ahí y este también lo hacemos igual hacia acá después hacia allá y este otro hacia acá y ya tenemos la otra parte de la antena zig zag como la pueden ver ¿cierto amigos? entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros como este es más largo este es el que mide 8 centímetros vamos a marcar los 4 centímetros 4 centímetros ahí de misma manera este otro 4 centímetros ahí y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir pelando esta punta y la sacamos con dos de la misma manera ahí y la pelamos como ven amigos ahí ya tenemos lista casi casi nuestra antena zig zag ahí y ahí y ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerla en nuestro splitter montarla en una salida ahí y el otro dipolo en la entrada del splitter ahí está mis amigos vamos a dejar una punta hacia arriba como la pueden ver aquí y la otra punta hacia abajo ahí ahí como pueden ver amigos ya tenemos nuestra antena zig zag terminada ahí la pueden ver así que mis amigos ahora solamente nos queda probarla en nuestro televisor bueno amigos seguimos aquí ya con la segunda parte del video vamos a presentar nuestra antena al televisor para ver cuántos canales capta esta antena zig zag como lo pueden ver ahí aquí tenemos ya el cable vamos a conectar nuestra antena al televisor y tenemos señal ahí ya estamos conectando y vamos a hacer una prueba de los canales ahí está si a ustedes les sale así sin señal cuando está conectando la antena solamente tienen que ir moviendo la antena hasta que tengan una buena señal vamos viendo los canales ya como pueden ver anda muy muy bien no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.